OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. OM, alabanza a Dios, Padre, Madre, Universal, y al Yo Superior, Individual. Saludos fraternales, hermanos y hermanas, en la luz primigenia de Dios, Padre, Madre, Universal. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre cómo abrir y cerrar portales con San la Muerte. Bien, existe una forma de trabajar con Cristo Jesús, con San la Muerte y con San Diablo. He hablado sobre esto en otros videos, pero bueno, el público se renueva y es bueno volver a hablar sobre el tema. A las personas espirituales les puede parecer interesante y a las personas esotéricas, bueno, es otra forma de trabajar. Siempre haciéndose la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se bendice una llave en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, formando una cruz de cuatro brazos iguales sobre la llave y envolviéndola en un círculo. Se la imagina sobre la llave cuando uno la traza con la mano y después proyecta el símbolo energético sobre la llave, mentalmente. Bendiciendo la llave en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, la llave ya está consagrada y puede usarla como colgante. Luego toma la llave con la mano izquierda y va a abrir un portal de conexión a otros planos de existencia. Así que acuérdese de cerrarlo, acuérdese de cerrarlo cuando termine toda la operación mágica. Va a tomar la llave con la mano izquierda y después con la mano derecha. Puede ser en el sentido contrario de las agujas del reloj o en el sentido de las agujas del reloj. Va a trazar una cruz de cuatro brazos iguales en el aire. Y luego va a envolverla en un círculo. Una vuelta y media, es decir, tres mitades, en gloria y honra a la Santísima Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y va a decir, abro el portal de conexión entre este mundo y los otros mundos. Y luego dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Formando una vuelta y media con la circunferencia. Y luego dice, invoco a Cristo Jesús, a San la Muerte y a San Diablo, para que me escuchen. Y luego dice, el pedido que tiene que hacer. El portal de conexión, un poco trae a la energía de esas entidades que usted ha llamado. Y otro poco lleva su propia energía a la presencia de esas entidades. Es decir, el portal lo que hace es aumentar la conexión entre usted y las entidades a las que va a invocar. Siempre agarra sea la señal de la cruz para que la Santísima Trinidad lo proteja en toda su operación mágica. Esto es cristianismo esotérico lo que estoy enseñando. Aunque tiene mucho de la tradición del culto a San la Muerte acá en Argentina. Cuando termina de hacer el pedido, lo que tiene que hacer es agradecer a las entidades por su luz. Que dejen su luz y que vuelvan a sus respectivos planos de existencia. Cristo Jesús al cielo. San la Muerte, que siempre anda dando sus vueltas por la tierra. Y Satanás en el infierno. Aunque también está mucho en la tierra Satanás. Bueno. Una vez que agradece y despide a las entidades agradeciéndoles. Lo que tiene que hacer es cerrar el portal de conexión. Entonces lo que tiene que hacer es el mismo símbolo que hizo antes. La cruz de cuatro brazos iguales. Envuelta en una circunferencia. Dando una vuelta y media a la circunferencia. Vaya practicando hasta encontrar su propia forma de hacerlo. Y dice, cierra el portal de conexión entre este mundo y los otros mundos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí cierra el portal. En el mismo sentido que lo abrió antes. No hace falta que lo haga en un sentido contrario al que lo hizo antes. Y luego para terminar se hace la señal de la cruz. Diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde, cuando cierra el portal tiene que tomar la llave con su mano izquierda. Y con su mano derecha tiene que cerrar el portal. Otras personas lo que hacen es sacarse la llave al cuello. Sacarse el colgante. Y hacerlo directamente con el colgante en la mano. Puede ser con la mano derecha o izquierda. Sugiero que sea la mano de poder. Si usted es zurdo, use la izquierda. Si usted es diestro, use la mano derecha. Y con la propia llave. Forma la cruz dentro de la circunferencia. Y la abre y la cierra. También lo que puede hacer es. Con una mano señalar el portal. Y con la otra mano formar una circunferencia. En el sentido contrario a las agujas del reloj. Y va haciendo varias vueltas. Algo parecido a como lo hace el Doctor Strange. En las películas de Marvel. Bueno, algo así. Y para cerrarlo sería lo mismo. Pero diciendo siempre la misma oración. Abro el portal de conexión entre este mundo y los otros mundos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí va haciendo la circunferencia. Cuando sienta que ya está abierta. Deja de hacerlo. Y hace la invocación. Luego se despide de las entidades agradeciéndoles. Y luego vuelve a cerrar el portal de conexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haciendo el mismo ademán con las manos. Es decir, con una mano señala el portal. Y con la otra mano va formando la circunferencia. Varias vueltas. Puede ser en el mismo sentido que abrió el portal. O puede cerrar en el mismo sentido. Y luego se hace nuevamente la señal de la cruz. Siempre tiene que acordarse de. Primero protegerse con la señal de la cruz. Abrir el portal en el nombre de la Trinidad. Evocar a Cristo Jesús. A San la Muerte y a San Diablo. En el nombre del Cristo Interno. O en el nombre de la Santísima Trinidad. Hacer el pedido. Luego despedirse de las entidades con gratitud. Para que vuelvan a su plano de existencia. Respectivo. A sus planos de existencia respectivos. Luego. Tiene que cerrar el portal. Y finalmente se tiene que volver a ser la señal de la cruz. Ese es el procedimiento general. Abrir y cerrar portales. Tiene un sentido. También se puede hacer de otras formas. Para otras circunstancias. Pero bueno. Eso lo podemos ver en otros videos. Esto es más bien para hacer un pedido. Pero hay otras formas de hacer el portal. Y también hay otros objetivos. Además de comunicarse mejor con otros planos de existencia. A veces es para que. Para traer ciertas entidades que necesitamos a este plano. Para que nos ayuden en una tarea específica. O también abrir el portal para que sea una especie de pozo negro. Que absorba a las entidades que no queremos. Y que se las lleve a otro plano. También se puede hacer eso. Pero otro día puedo enseñar un poquito como se hace eso. Y para qué. Bueno. Vamos cerrando aquí. Esto es esoterismo puro. Pero bueno. Le puede servir a. Que este tipo de cosas se pueden hacer. ¿No? A las personas espirituales. Bueno. Si no saben de estas cosas. Mejor no dan nada. Y a las personas que son esotéricas. Bueno. Somos un poquito kamikazes. Los esotéricos. Porque. Vamos probando cosas. Y vamos. Aprendiendo cosas. ¿No? Pero ya sabemos cómo protegernos. ¿No? Cada uno tiene sus protecciones. Y. Y bueno. Haciendo cosas uno aprende. ¿No? Así que. Bueno. Vamos cerrando aquí. Creo que le puede ser útil a muchos esotéricos. Esto. Más que a los buscadores espirituales. Acá más bien a los esotéricos. Vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres.